La última aparición del hermanísimo presidencial en libertad. ¿Se te estaría gobernando en la sombra, es cierto eso? Es vuestra espopulación, no voy a declarar más. No, me pregunto. Disculpe. Señor Nicanor, le pregunto. Caminaba confiado, gracias al poder de su hermana. Regresaba sonriente a este edificio. De ahí mismo, días después, saldría detenido por lo que tanto negaba. Operar en la sombra, a la cabeza de los huayquis en la sombra. En estos momentos Nicanor Boluarte está con una mascarilla, no quiere hablar de la prensa. ¡Es inocente! ¡Es inocente, es un indicador! ¡Es un indicador, es inocente! ¡Totalmente! ¡Es inocente! Espero que esto no sea verdad. ¡Es la caída del primer hermano de la nación! Nicanor Boluarte Segarra, líder de la red criminal. El poder de facto atribuido a su hermana, Dina Boluarte Segarra, luego de que asumiera la presidencia de la República. Hoy detenido preliminarmente por 10 días, acusado de pertenecer a una presunta organización criminal y de traficar con influencias, tras las designaciones ilícitas de su prefectos y otros funcionarios. Nicanor Boluarte habría ejercido un poder de facto, un poder en los hechos, que devendría nada menos que de su hermana, es decir, la Presidenta de la República, que contaría con su anuencia para poder cometer todos los delitos que han venido ya siendo investigados. 167 elementos de convicción, lapidarios contra Nicanor Boluarte, marcados en la resolución judicial de su detención, firmada por el juez Richard Concepción Carguancho. Encabeza esta organización criminal, integrada por sus amigos y otros allegados, solo por encima de él, no es difícil imaginar quién es la mujer de incógnito que maneja la red. Hay dichos que dicen que el poder no te transforma, sino te hace ver lo que en verdad eres, ¿no? Yo lamentaría que esa sea la verdadera cara de los hermanos. Esta noche, Nicanor Boluarte, ante las cámaras de contracorriente, sus últimas palabras antes de su detención. Y también el colaborador clave, el hombre que aparece en la resolución judicial que autoriza la detención del hermano presidencial. He colaborado con la justicia y con las autoridades competentes porque es mi deber y ahora ahí están los resultados. Humberto Nicanor Boluarte se agarra. ¿Cuándo ha nacido usted? El 18 de octubre de 1959. ¿Cuál es el lugar de Apurímac, la provincia de Aymaraes, el distrito de Chaluanca? ¿A qué se dedica? Soy abogado y tío. El hermanísimo Nicanor Boluarte y su grupo selecto de allegados habrían empezado las operaciones criminales tras el 7 de diciembre del 2022, cuando su hermana Dina llegó al sillón presidencial. La finalidad de esta organización criminal sería copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político Ciudadanos por el Perú para mantener el poder en el aparato estatal y ganancias ilícitas. Nicanor buscaba la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones. Necesitaba recolectar miles de firmas. ¿Cómo lo haría? Su red criminal colocó a un operador clave, encargado de las designaciones de prefectos y subprefectos. El hoy entregado a la justicia, Jorge Ortiz Marreros, director de la Dirección General del Gobierno del Interior. ¿Quién es Jorge Ortiz Marreros? Fungió como director general del Gobierno del Interior. Él designaba a los perfectos con dos misiones concretas. Primero, lograr gente de supuesta confianza para que puedan sacar las fichas y lograr la inscripción de su partido usando a funcionarios públicos. Todos los prefectos, su misión era recolectar firmas. ¿Firmas para el partido? Sí. Teodoro Berrú, exconsejero espiritual de Dina Boluarte, ha narrado el teje y maneje de las designaciones ilícitas de prefectos y subprefectos. Su testimonio se incluye en esta resolución judicial que ordena la detención de Nicanor y otros siete investigados. Y en el colmo de la conchidez también pedían dadas a auspicios para equipos sonidos, para viajes, para computadoras y una serie de eventos, actividades a los empresarios que han colaborado y también pedían dinero. Según el documento, Nicanor influenciaba ilegalmente en la designación de subprefectos en las regiones San Martín y Cajamarca. A cambio, estas autoridades políticas no solo tenían que hacer pagos ilícitos para mantenerse en el cargo, también debían recolectar firmas para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú. Todo fue denunciado en diversos medios desde el año pasado. El viernes último, al fin le llegó la hora. Muy buenas tardes. Nicanor con gorro y mascarilla. Intentaba ocultar su rostro. Una imagen muy diferente a la última vez que se le vio ante cámaras. Contracorriente lo encontró en los alrededores de su departamento en San Borja. Hace unas semanas, vestía casual, aquel día, Nicanor, al parecer, tenía una agenda apretada. Los Rolex y joyas de su hermana y del otro huayqui ya eran un escándalo. ¿Qué tal de Rolex Televisión? Carina Aliaga. Bueno, señorita, disculpa. ¿Usted le cree a su hermana que es...? Mira, lo de los Rolex ya declaró mi hermana a la fiscalía y es todo lo que tengo que hacer. ¿Usted le cree que es un regalo? ¿Es un regalo prestado? Mire, yo le creo a mi hermana y nada más voy a decir. ¿Pero cómo va a recibir una joya? ¿Ella es abogada y sabe que tiene que declarar una joya? Mil disculpas. Pero me está empujando. Mil disculpas. Doctor Nicanor, hablemos un segundo. Muy cerca de Nicanor... Otro personaje que habría tenido algunas participaciones a favor de la supuesta red criminal del hermano presidencial es Marta Reategui, esposa de Nicanor. Ella no está investigada, pero el documento judicial la implica así. Acta de diligencia fiscal. Se observa la verificación en el sistema de encomiendas, nombre de remitente Marta Reategui Pinedo a Griselda Herrera Vásquez. Con esto, se acredita que la cónyuge de Nicanor, Boloarte, envió los planillones a fin de que sean rellenados por los prefectos y subprefectos de San Martín. Testigo protegido 08-2024. Planillones de recolección de firmas que fueron enviadas a quien sería su entrañable amiga de promoción, Zenobia Griselda Herrera. También detenida durante este último operativo denominado Valkiria Jericó. Ella es la cuñada presidencial. Buenas, ¿qué tal? ¿Familiar también? ¿Quién? ¿Quién la está acosando? ¿Y estoy en la calle? No, no, no. ¿Estoy en la calle? Está muy mal un ser. ¿Por qué? Ahora, retírese. ¿Estoy en la calle? Retírese. Voy a salir. ¿Qué piensa? Escuchó bien. Voy a salir. ¿Qué piensa? ¿Me está amenazando con atropellarme, señora? No, estoy bien. Voy a salir. Incluso después pretendió expulsarnos de la vía pública. ¿Disculpe? ¿Usted está dando una orden para que nos retire? ¿Tiene seguridad privada el señor Nicanor para que nos diga que nos retire? Nicanor, en su última aparición en Libertad, registrada por contracorriente, se mostraba tranquilo, pese al caso Rolex de su hermana. La camioneta blanca que estamos viendo allí se trataría de policías de inteligencia. Vemos a uno con gorra color negro. Nicanor, ante cámaras, señalado también de participar en el complot contra el ex premier Alberto Otárola, probablemente sin imaginar que lo detendrían, negó lo que la fiscalía le atribuye. ¿Se te estaría gobernando en la sombra, es cierto eso? Es vuestra población, no voy a declarar más. No, me pregunto. Disculpe. Señor Nicanor, le pregunto. El hermano presidencial, para la fiscalía, el segundo huayqui más poderoso en la sombra de todo este organigrama de 22 integrantes que todo indica lo lidera, su hermana Dina. Aquí no solamente estamos ya a un nivel de sospecha fiscal, de un eventual delito de organización criminal o de tráfico de influencia, sino ya estamos ante una valoración judicial en la que el juez ha señalado que sí concurren los elementos necesarios para poder ordenar la detención preliminar. Somos conscientes también de que esto, por supuesto, que marca un antes y un después. ¿Alguna vez tú que estuviste y conociste de cerca a Nicanor Boluarte pensaste que iba a terminar así, enmarrocado y llevado por la policía por presuntos hechos delictivos? No, no. Y es triste verlo. Es triste. Yo le conocí como una persona trabajadora, una persona con buenas ideas, un buen gestor. También hay dichos que dicen que el poder no te transforma, sino te hace ver lo que en verdad eres, ¿no? Yo lamentaría que esa sea la verdadera cara de los hermanos. Pero las influencias, los intereses del primer hermano de la nación apuntaron también a una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes que maneja millones de soles para la construcción de puentes y carreteras. Según la resolución judicial, la organización buscó colocar a un operador como director de provías descentralizado. La propuesta para este cargo tenía nombre. Juan José Enciso Torres. Víctor Torres Merino presentó a Juan José Enciso Torres con Nicanor Boluarte. Al momento de la reunión, Nicanor menciona sobre la situación de las carreteras y hospitales de Chalhuanca. Asimismo, Nicanor le dijo a José Enciso que Dina Boluarte necesitaba hacer una buena gestión. Su designación en la era Boluarte no se concretó, pero da cuenta que el hermano presidencial buscaba conquistar instituciones de grueso presupuesto. ¿Se te estaría gobernando en las hombres, cierto es? Es vuestra es la población, no voy a declarar más. No, pregunto. Disculpe. Señor Nicanor, le pregunto. Nicanor siempre negó todo, hasta el último. En esta trama de poderes en la sombra, la presidenta parece ser la garante de los turbios intereses de su hermano, al punto que su abogado Mateo Castañeda, también detenido, habría ofrecido beneficios a cambio de información sobre el caso Nicanor. Ya corren los 10 días de detención preliminar. Se esperan nuevos colaboradores eficaces. De ser hallado culpable, el hermano presidencial podría pasar hasta 31 años en la cárcel. Ahora no podrá decir, soy su hermano, pero no sé nada. Le dio patatús a Dina Boluarte cuando se enteró de que se estaban llevando detenidos a su hermano. Pensaba que por ser presidenta no le iba a pasar nada a ella ni a su familia. Y con mucha soberbia lo decía cuando declaraba a los medios. Mi hermano puede hacer lo que le dé la gana. Y negó lo que era evidente. No tiene ninguna influencia en ninguna instancia el gobierno. Falso. Estaba metido en las prefecturas y en las subprefecturas. Pruebas sobran. Hay incluso partidas presupuestales a Cajamarca. Millonarias asignadas a cambio de no sabemos si el apoyo para el soporte del partido que quería el buen Nicanor Boluarte. Se disparan a los pies. Era innecesario hacer eso. Utilizar los recursos del Estado para fines proselitistas es un delito. Un delito grave. Y después tratar de mellar o influenciar en las investigaciones en contra de su hermano usando el poder que tiene es otro delito más grande todavía. A ella no le va a pasar nada. Porque no hay los votos en el Congreso. No la van a vacar. Pero finalmente sí va a tener que responder por esto eventualmente. Y su hermano se puede ir a la cárcel. Pero lo que nos encantó es en la mañana toda esta especie de plantilla que utilizan tanto en los casos de Navajato como ahora en los casos de FICOP. Muy temprano empiezan a romper las puertas, mega operativo, seis pantallas en todos los noticieros, organigrama. El organigrama de la organización criminal, el cabecilla, el brazo legal, el brazo mediático, hasta brazo mediático hay ahora. El abogado ya también del brazo legal. Entonces nosotros queremos hacer aquí un ejercicio. Esto es simplemente humor político, no es en serio. Pero queríamos hacer un organigrama que yo creo que muchos quisieran ver también. El organigrama caviar. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Este es el organigrama caviar. Los huayquis de la rosa blanca. El gran cabecilla, Gustavo Gorriti, el emboje. Él es el titiritero de esta organización criminal caviar. Pero tiene otros brazos también. ¿No? Por ejemplo, vamos a ver cómo ellos operan en el Ministerio Público. El cabecilla ahí es Pablo Sánchez. Zoraida Ábalos en su momento. Rafael Vela como fiscal superior. Y obviamente aquí el operador, el pitbull, José Domingo Pérez. Este es el brazo fiscal de la mafia caviar. Pero también tiene un brazo judicial. Aquí el jefazo es César San Martín en la Suprema. Pero también está el canero Carguancho. Y... ¿Qué pasó? Electroshock. ¿Y quién está ahí abajo? No se lee. Ah, Jorge Chávez Tamaris. Claro, que es el... Tiene una... Su esposa trabaja en lavado de activos con... Este... Rafael Vela. Muy bien. Ahora sí, ponle play. Ella es la gran coordinadora, ¿no? La mediocampista estrella. Romina Mela, que coordina con los fiscales de Brasil. Coordina con Pablo Sánchez. Y todo bajo las órdenes y la mirada del cabecilla. Gustavo Gorriti. Pero el brazo mediático también existe. Aquí la más potente es Rosa María Palacios. El que hace eco de lo que ella va comentando es Marcos y Fuentes en la Encerrona, con mucha efectividad. Y claro, Elvira Ospina obviamente sigue también el discurso en epicentro. Huayca y Nativa, los medios que le dan apoyo a las campañas mediáticas caviares. Pero también tienen un brazo político. Flor Pablo, Susel Paredes, Gino Costa, ¿no? Ellos están ahí permanentemente asusando a la población para conseguir sus objetivos. Y el brazo legal, obviamente, ¿no? Está Carlos Rivera, el top de IDL. Que ya sabemos a quienes les gusta defender. Cruz Silva del Carpio. Y Omar Cairo, que no tiene sangre en la cara, ¿no? Estos son los huayquis de la Rosa Blanca. Los huayquis de la Rosa Blanca. Así se llama esta organización criminal caviar. Ahí está. Este es el organigrama que algún día nos gustaría ver en pantallas. Y que hagan un allanamiento. ¿No? Como corresponde. Pero bueno. Por ahora será solo una fantasía. Y queremos compartir con ustedes un video que ha aflorado. Que realmente lo muestra tal y como es a Gustavo Borritti. Este es un documental que se llama Tempestad en los Andes de Michael Winström. Y él recibe a Josefin Augusta Eckermann. Quien es hija nada menos que de la primera esposa de Abimael Guzmán, Augusta Latorre, camarada Nora. Que está exiliada en Suecia, ¿no? Hace años. Y vean ustedes el trato, ¿no? Que hay entre la hija de una cabecilla senderista y el... Aquí habla en inglés, ¿no? Al comienzo, Gustavo Borritti. Pero vean las cosas que dice. ¿Por qué se tomó el camino que se elegió y qué hizo ella tomar esas decisiones? She was wrong, in my view, in what she did. But she didn't do anything because of base motives. During those years, many good and brilliant people went to the jungle, to the highlands, in different guerrilla movements. And then they did things which they never thought they would have done. And many of them were killed also in... Sometimes they were lucky fast, in other times in horrible ways. Esto es una entrevista. Te llamo apenas termina, por favor. ¿Ok? Listo, gracias, Chau. Es una gran cosa que hayas venido. Es una gran cosa que hayas visto en Perú. Es una gran cosa que hayas hablado con la gente. Estoy seguro que a la gente le ha hecho bien hablar contigo. Me da la impresión cuando te veo que estar acá como que supone un peso para ti. Es porque yo siento que yo soy la única que tiene este peso. Yo entiendo que mi padre y todos mis tíos y tías, yo estoy aquí para hacer una cosa que ellos no pueden. Pobrecita, ¿no? No pueden venir sus padres al Perú porque lo dinamitaron en su momento. Y Gorriti le dice, qué bueno, qué bueno que estés acá. Y se me ha dejado el floro en inglés. Y de ahí contesta el teléfono y resulta que, claro, la chica como tiene madre peruana, si es que se le puede llamar peruana a la primera esposa de Rimael Guzmán, le habla en español perfecto. Pero este huachafo quiere salir hablando en inglés, que encima habla hasta las huevas, pero él cree que se le ve como un gran internacionalista, en fin. Pero lo que dice ahí es una especie de apología, ¿no? Romantiza Sendero Luminoso. Dice lo siguiente, los mejores cuadros de la izquierda se fueron, se veron obligados a irse a la selva y alzarse en armas. ¿No? Gente buena, intelectuales, que no imaginaron nunca estar en esas situaciones. Y si acaso murieron rápido, fue una bendición, porque morían de una manera terrible. O sea que en esta insania de Sendero Luminoso por destruir al país, que es un acto de terrorismo, porque no es una guerrilla eso, ¿no? Poner coches, bombas y aterrorizar a la población y matarlos a machetazos y piedras y enterrarlos en fosas, no es una guerrilla, eso es terrorismo. Y así se les debe catalogar, ¿no? ¿Hay guerrilleros? Sí, hay guerrilleros. Sendero Luminoso no fue una guerrilla. Utilizaron algunas técnicas de guerrilla en la selva, pero era una agrupación terrorista, una organización criminal. Una organización terrorista, por definición. Y él es incapaz de decirlo. Es incapaz de decirlo y se une a las lágrimas y a lo sollozo de la hija de quien fue la primera esposa de Mael Guzmán Reynoso, ¿no? Que está exiliada en Suecia, no puede venir al país. Ay, pobrecito, mis papás no pueden venir, por eso yo tengo que hacerlo por ellos. Bueno, ella no tiene la culpa de ser hija de terrorista, pero eso es lo que es. Y aquí los ojos se le encienden, ¿no? A Borritti cuando está con ella. Ay, qué bien que estés acá, qué bueno. Ya pues. O sea, ¿les queda claro o no de qué tipo de personaje es este sujeto? A mí no me quedan dudas, la verdad. No me quedan dudas.